Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísima esperanza y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 12 de enero. Además, estoy re que te contento porque hoy ofrecemos la Santa Misa por todas las personas enfermitas. Por favor, escribe el nombre en los comentarios de todos aquellos que estén sufriendo. ¡Que Dios te lo pague! Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel. Éste se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte. Y si te llama alguien responde, habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Éste respondió, habla Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Bersebá, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 39, vamos a cantar todos juntos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperaré en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que se ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy, Señor. Todos, aquí estoy, Señor. Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Todos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñonó junto a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué maravilloso evangelio y primera lectura! En la primera escuchamos cómo Dios llama a Samuel. Al principio sucede algo gracioso. Samuel pensaba que le hablaba Elí y él rápidamente iba con Elí, hasta que se dan cuenta de que no era Elí quien lo estaba llamando, sino Dios mismo, y le dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Este es el principio de un gran profeta que quiso preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Ahorita tenemos una falta de vocaciones muy grandes para los sacerdotes, para las religiosas. Hacen falta también personas que ayuden en la iglesia. Y yo estoy convencido que no es porque Dios ya no siga llamando a nadie, sino más bien es porque nosotros no queremos responderle. Es porque nosotros no decimos como Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Estoy seguro por experiencia propia que muchos jóvenes que estaban llamados a la vida sacerdotal o jóvenes mujeres a la vida religiosa le dijeron no a Jesús porque simplemente querían dinero, querían fama, querían terminar una carrera o no tenían fe para confiar en que Dios iba a cuidar a sus familias. Hermanos y hermanas, con todo mi corazón se los digo, anímense a decirle sí a Jesús. Es re lindo y maravilloso cuando uno se pone total y plenamente en las manos del Rey de Reyes y del Señor de los señores. ¡Claro que sí! Así es que, ánimo, no dejes pasar la oportunidad. Ahorita que eres joven y que tienes la inquietud de ser sacerdote religiosa o de ir a tu iglesia a servir de catequista, de lector, del ministerio de bienvenida, de ministro de la Eucaristía, de diácono permanente, de sacristán, de cuidador del Santísimo, dile a Jesús ahora, aquí estoy para hacer tu voluntad. No vaya a ser que le digas, aquí estoy, Señor, cuando ya estés todo viejito, cuando ya prácticamente le regales al Señor lo que te sobra. Hermano y hermana, ánimo, imagínate si yo no le hubiera dicho a Jesús, aquí estoy para servirte. Esta parroquia digital no existiera y tú no me conocerías y yo tampoco a ti. Por eso, anímate y dile al Señor, aquí estoy. Además, en el Santo Evangelio escuchamos que la suegra de Simón Pedro estaba muy enfermita y nuestro Señor la ayuda y ella, en agradecimiento, se pone a servirle a Jesús. Hermano y hermana, definitivamente nuestro Señor nos cura, nos sana gratuitamente, pero también es muy bonito que nosotros le sirvamos, que nosotros le ayudemos, que nosotros nos animemos a regresarle el favor, como lo hizo la suegra de Pedro. Si te contara yo cuántas personas se han acercado a la iglesia a pedirle un milagro a Dios, Dios les concede ese milagro y de ahí en fuera no les vuelves a ver en la iglesia. Hermano y hermana, es de buenos hijos ser agradecidos. Por lo tanto, si a ti el Señor te ha sanado, te ha curado, pues entonces ahora te toca servirle, ahora te toca reponerle el favor a Jesús. ¡Claro que sí! Si tú quisieras ser un hijo agradecido, una persona que le entregue a Jesús su corazón, te pido que pongas en los comentarios una estrellita. Si tú quieres ser agradecido con Jesús por esos milagros tan maravillosos y al igual que la suegra de Pedro, te quieres poner de pie y servir a Jesús, pon una estrellita en los comentarios. ¡Muchísimas gracias y que Dios te lo pague! ¡Amén! Ahora sí permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, amigo y servidor de todos ustedes. Les mando un abrazo ¡Grandototote! Y les recuerdo hoy, mañana y siempre que la vida junto a Jesús es fantástica. ¡Gracias!